¡Abrí! 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 ¡Ojo! ¡Eaja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Metela, Fabricio! ¡Metela, Fabricio! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Muy bien, Fabricio! ¡Muy bien, Fabricio! Bonjour, Fabricio. ¡ eyeshadow! ¡BRAVO! ¡BRAVO! 2.007 ¿Cuántos son? 5 creo 3.005 Fecho Fecho 2.005 1.007 2.005 bien Emanu30 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Goooooo! 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 ¡Tocá Pata! ¡Tocá! ¡Bien, bien! ¡Goooooo! ¡Goooooo! ¡Dale, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Abrí! ¡Seguino, seguido! ¡Dacho por atrás, ojo! ¡Anda a buscar la pared! ¡Anda a buscar la pared! ¡La pared! ¡Muy bueno! ¡Goooooo! ¡Bien, pata! ¡Bien, pata! ¡Bien, así! ¡Abre! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nachito! ¡Apoyate, Nacho! ¡Pasá, vale! ¡Pasá, para todas! ¡Todas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, pata! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, pata! ¡Tuya! ¡Bien, saludo! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡No! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Abri, no lo dejes pensar! ¡No lo dejes pensar! ¡Bien, Fabricio! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Bien, Pocho! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien, Pocho! ¡Bien, Pocho! ¡Bien, Pocho! ¡Vamos, Pocho! ¡Vamos, Pocho! ¡Gol! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Dale que se puede! Espalda, Tiago! ¡Banda de espalda, Tiago! ¡Bien, Pocho! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más, más, más allá! ¡Más! ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Chirona! ¡Bien! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien! ¡Así se juega! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Buenas, Fabricio! ¡Fabricio, atrás! ¡Bien, ahí! ¡Entra! ¡Entra! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien, Mati, carajo! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Muy bien! ¡Bien jugado! ¡Adentro, Santi! ¡Anda adentro, Santi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Santi! ¡Bien! ¡Bien, Santiago! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Bien, Chirona! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Gol! 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 ¡Adelante, Mati! ¡Adelante de él! ¡Adelante de él, Mati! ¡Adelante de él! ¡Gol! ¡Fabri! ¡Fabri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Así, así, Fabricio! ¡Así! ¡Gol! ¡Bien, Manu, bien! ¡Gol! ¡Tranquilo, Mati! ¡Encima! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! Gol, gol, gol. Santi fue, ¿no? Gol, gol, gol. Gol, gol. Si, yo me la saco de adentro. La saco de adentro. Dale Santi. Golazo. Gol, gol. ¡Santi! Gol, la tocó el arquero, la tocó el arquero. Gol, gol, gol. Gol, gol, la tocó el arquero. ¿Sabés que el otro cabello al mismo? ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós! ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós! ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós, Fabri! ¡Adiós, Fabri! ¡Bien, 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 Fabri! ¡ ¡Golazo! 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 ¡Golazo, Chirola! ¡Muy bien! Muy bien, toque, toque Bien, muy bien Seguí, Mati, seguí Siga, siga ¡Gol! Bien, Manu, bien Bien, Matías, así Bien, bien, hay que tocar Muy bien Ahí está ¡Gol! Bien, bien Bien, Nacho, bien Vamos, Uri, cortá ¡Gol! Bien, bien Bien, Nacho Eso, tranquilo ¡Gol! Bien, Patas, bien Bien, Patas, bien ¡Gol! 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 ¡Bien, Pocho! ¡Gol, Pocho! ¡Gol, Pocho! ¡Gol! ¡¿De qué en planista viniste?! ¡Paga la pizza! ¡Vamos a que viene la pizza! Lo dije cuándo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Pocho! ¡Bien Santiago! ¡Muy bien jugado! ¡Bien, Matías! ¡Así! ¡Gol! ¡Bien, Pocho! ¡Bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Santino! ¡Santino, querido! ¡Santino! ¡Bien, Santi! ¡Gol! ¡Bien, Santino! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Volví! ¡Bien, volví! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gol! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien! 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 ¡Así hay que jugar! ¡Che! ¡Así! ¡Gol! ¡Vamos Pocho todavía! ¡Gol! 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 ¡Bien, Pata! ¡Bien! ¡Bien, Santino! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Bien, Pata! ¡Dale, Franquito! ¡Vamos, Nenes! ¡Gol! ¡Vamos, Toda Viva! Vamos Santino Fabri, tuya, gol, dale Vamos, tuya gol, dale ¡Bomba! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Larga, larga, larga! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien! ¡Bien, Maurio! ¡Bien, Arejo! ¡Gol! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Gol, Mati! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí no más, Santi! ¡Ahí no más! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien! 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 Le quedo picando ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, Manu! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, pata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la puta madre! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Yes, Santiago Carajo! ¡Mégale! ¡Gol! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien! ¡Gol! ¡Fabricio! ¡Gol! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nachito! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Chine! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pata! ¡Tranquilo, Pata! ¡Tranquilo! ¡Bien, dale! ¡Gol! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b ¡Gol! ¡Buenas! ¡Gol! ¡Bien, Mati! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien, Pocho! ¡Va, abri, al área! ¡Fa, abri, al área! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Tita! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gol! 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 ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Bien, Manu! ¡Gol! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gol! 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 ¡Bien, Pata! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Pacho, con la vida! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Manu! ¡Gol! ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Muy bien, Manu! ¡Sí! ¡A hola! ¡A hola! ¡A hola! ¡Noooo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ago, Pacho! ¡Ale, Pacho! ¡Bien Santiago, bien! ¡Bien Santiago, bien Santiago! 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 ¡Bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago! ¡Bien Santiago, bien Santiago, bien Santiago! ¡Vamos, pata todavía! ¡Vuelta de vuelta! ¡Gol! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Gol! 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 ¡Bien, Fabricio! ¡Gol, correla, Fabri! Abríla más, abríla más, Fabri ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¡La toca, la toca! ¡La toca, la toca! ¡Gol! ¡Vamos, Santi! ¡Dale, Fabri! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Mirá vos! ¡Por el segundo! ¡En la mitad, Bauti! ¡En la mitad! ¡Párate para el rebote! ¡Goooo! 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 Te lo cante antes, vi! No lo vi, no lo vi. ¡Bien Santi! ¡Bien! 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 ¡Goooo! ¡Bien Santi! ¡Bien! ¡Bien Santi! ¡Dale Santi! ¡Dale Santi! ¡Toque! ¡Pégale! ¡Gol! ¡Bien Chico! ¡Al toque! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tocando! ¡Muy bien! ¡Vamos Matute! ¡Pégale Santi! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Marco! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Tocala! ¡Tocala! ¡Gol! 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 ¡Bien Fabri! ¡Bien Fabri! ¡Gol! 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 ¡Valió, valió, valió! ¡Los cordones se los... ¡Hay una botella que invade la cancha! ¡Gol! 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 Ahí nomás, ahí nomás Bien, Manu Bien, Manu Bien, Bauti, bien sacada, bien Bauti Ahí nomás, ahí nomás Eso es lo que te decía yo el otro día Te tapó el árbitro Te tapó el árbitro Pasó, pasó Golazo Bien, Nacho Bien, Nacho Otra vez Bien, Nacho Oye, Pata Solo Bien, Pata Bien, Pata Bien, Pata Bien, Pata Bien, Pata Bien, Pata Vamos Pocito Bien, Pocito Bien, Pocito Bien, Pocito Bien, Pocito Bien, Pata Bien, Pobre 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 ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Lo aguantó! ¡Aquí vuelta! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Al tiro! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, bueno! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Bien Búfalo! ¡Bien Búfalo! ¡Gol! ¡Bien Santino! ¡Bien! ¡Muy bien Santino! ¡Bien Búfalo! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, Fabricio! ¡Bien! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Bien, Nachito! ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos, patas todavía! ¡Gol! ¡Bien, Patita! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien, Patita! ¡Bien! ¡Bien, Perro! ¡Bien, Perro! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien, Perro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Fabricio! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Fabri! Muy bien, bien probado ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien, Fabri! ¡Oh! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! ¡Bien, Fabri! Bien pata, bien pata, bien ¡Muy bien, muy bien! Muy bien, muy bien Bien, Fabri, bien Bien, Rodri Bien, Rodri Tranquilo, Pata, tranquilo, tranquilo ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Muy bien, muy bien Para la madre ¡PICA, VALE! ¡PICA, VALE! ¡GOOOOOOOL! ¡Bien, VALE! ¡Bien, VALE! ¡Bien! ¡Vanés con la fuga, Fabri! ¡GOOOOOOOL! ¡FABRI! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡GOOOOOOOL! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Maurito! ¡Bien! ¡Bien, Maurito! ¡Muy bien! ¡Vos pasaste con el 7! Che, pero están empujando, que es la calabra, estos pibes. ¡Gol! ¡Bien! ¡Muy bien! Después, cuando termine el partido, le voy a pegar a todos. ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Penete ahí, Alito! ¡Dale, Pochito! ¡Toque, toque, toque! ¡Ahí está! ¡Venale, Pochito! ¡Arco! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Fauri! ¡Vamos, Fauri! ¡Muy bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Fauri! ¡Alejos! ¡Vamos, Fauri! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Para el padrino, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, Alejo! ¡Muy bien! ¡Bien, Alejo! ¡Fabri, mirá la pelota! ¡Fabri, la pelota tenés que mirar! ¡Fabri, la pelota tenés que mirar! ¡Fabri, la pelota tenés que mirar! ¡Bien, bien! ¡Bien Manu, bien! ¡Fabri, bien, Fabri cominciando, dale! ¡Bien Manu, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Pocho, bien! ¡Bien, goleador! ¡Grande goleador! ¡Vamos, Fabriamos Santi! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien, Fabricio! ¡Fabri! ¡Gol! ¡Bien, Fabri! ¡Bien! 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 ¡Bien, Alejito! ¡Bien, Pochito! ¡Muy bien! ¡Esta mano! ¡Ahí está! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Pati! ¡Bien, Mati! ¡Muy bien! ¡Bien, Mati! Buenas Nacho, Buenas Nacho. ¡Gol! ¡Bien, Pata! ¡Bien, Valen! ¡Bien, Pata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Alonso! Rodri, Rodri, acomodate ahí. ¡Vamos, Alonso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! Guadoy Tomás Patanchón Joaquín Zipkis Ignacio Zapia Santino Marín Thiago Zipkis Ignacio Zipkis Ignacio